Acabicia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe en la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío lámparo de tu risa leve, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo tomo ser vida El día que me quieras, la rosa que encararás Y se desvía de fiesta, con su mejor flor Y al viento las campanas, miran que ella es mía Y lo cantarán, con su mejor flor No sé qué me quieras, es el amor del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán y pasar Y el rayo misterioso, aranjo de tu pelo Tu tierna curiosa que te da, es mi consuelo Y el rayo misterioso, aranjo de tu pelo 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 Y el rayo misterioso, aranjo de tu pelo